¿Qué pedo cholambienos? ¿Cómo están? Ya les voy a mostrar mis productos de colección Los más chingones, los más mamalones No sé cómo le quieran decir Están un poco sucios, la verdad, o la mierda No sé si puedan notar como que la suciedad Pero no he tenido tiempo, solo les voy a mostrar este desmadre Así que vamos a darle Tenemos el vaso, no sé cómo decirle, de Deadpool Que no me gustó tanto, o sea, es de plástico Y no sé, pero por 100 pesos estuvo bien Aquí con los termos se le puede decir así O sea, Transylvania 2 Este se me hace muy chingón El de Kung Fu Panda 3 De Star Wars, El Despertar de la Fuerza Son estos dos No pude comprar los de Rock Van Porque, pues, la neta, bien pinches caros No tenía feria para eso Este, la palomera de BB-8 Que la verdad se me hizo muy, muy chingona El recipiente de la NFL Que está un poco sucio, ahí me veo Esta bellota Que tiene un chingo de reproducciones El video de esta bellota Por eso me encanta La estrella de la muerte de Rock Van Ahí está, fue el único que compré de esa película Y el de Groot, Baby Groot Recipiente para palomitas No olvidemos el cofre de piratas del Caribe Que el buen Chuy también lo compró Y nuestro último producto adquirido Que es la cabeza de Spiderman Aquí está Solo que no hemos tenido tiempo como de acomodarla por allá Allá hay más cubetas Esto es madre Pero este video solamente es para estos O serpientes, mamadones, pingones, chiquillos No sé si quieran que haga otro video de figuritas Así que espero que les haya gustado este video Y ya saben, dejen su like Compartan, suscríbanse Aquí abajo les dejo nuestras redes sociales Comenten si quieren un video sobre las cubetas infantiles O todas las cubetas Los vasos Ese que les digo de las figuritas 2 O mis productos de Marvel Mis productos de DC O ustedes ahí comenten Y bueno, nos estaremos viendo hasta la próxima, morros Chao Spiderman sin líneas negras, perros ¡Suscríbete al canal!